Hoy en ¿Qué tal? nos acompaña Maisy Fuss, quien nos estará comentando un poco de su nuevo tema musical. Amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con un artista de género urbano, él es Maisy Fuss. Hola Maisy Fuss, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro set. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación a la entrevista. Y me siento contento, me siento orgulloso por estar aquí y gracias por la entrevista. Nosotros encantados de tenerte aquí en el set. Primeramente, para que tus seguidores sepan quién eres tú, quiero preguntarte de dónde eres. Claro, mi nombre artístico me hago llamar como Maisy Fuss. Mi nombre oficial, mi nombre oficial oficial es John Kevin Córdoba Berrocal. Yo soy de San Miguel Lamar, de allá, y ya pues, aquí contento. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 20 años cumplidos. ¿Y hace cuánto tiempo cantas la música urbana? Cantar, cantar, yo vengo desde los 12 años, 11 años. Pero inicié en esto hace dos años, con la música. Y, pero bueno, poco a poco, ¿no? Como bien dice. Oh, muy bien. También quisiera saber, ¿por qué el apodo de Maisy Fuss? Eh, Maisy Fuss, claro. Este, a mí me apodaban en el colegio, como me decían, gato, gato. Yo tuve la curiosidad de buscar el seudónimo del gato, ¿no? O sea, buscar otras cosas más. Y, pues, me encontré con... Había unos dibujitos de Maisy Fuss, pero no, pues no. Entonces, yo ya lo traté de cambiar, ¿por qué no? O sea, mezclaro las palabras, hacerlo algo bueno, ¿no? Y salió la palabra Maisy Fuss y ya. Qué lindo, es un nombre artístico muy bonito, sinceramente. Único. Y otra pregunta, ¿por qué quisiste ser solista? Eh, solista, sí, como, como este, anteriormente estaba trabajando como dúo con Jen Anthony. Y ahora trabajamos como solista cada uno por su lado, ¿no? O sea, no, normal, decidimos alejarnos. Porque hubo cosas personales y ya. Claro, siempre pasa eso en los dúos. ¿Por qué quisiste iniciar en este mundo de la música? Cuéntanos, Maisy Fuss. Eh, iniciar en este mundo de la música, claro. Este, desde pequeño me gustaba cantar, siempre. Pero una vez me inspiró a cantar más, más, entrar en el género urbano, lo del... Con la... Con su tema, La Gasolina de Dari Yankee. Entonces, eh, comencé a buscar más temas, así, a buscar. Y ya, pues, me encontré con varios artistas. Ahí estaba Dari Yankee, Arcángel. Allí estaba el maestro Vicocí. Ahí, ahí estaba el maestro Héctor el Fader, Tito el Bambino, Don Omar, entre varios artistas más. Y ya, pues, ¿no? Brutal, me gustó, me gustó y ya. Ay, qué lindo. Pues eso es muy interesante, Maisy Fuss. También quisiera saber, ¿esta es tu primera música como solista? Sí, claro, sí. Tenemos varios proyectos ya hechos, ya. Estamos ahí, 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 sacando, sacando, pero ya, pues, este es mi primer... La primera. La primera, la primera. La primera de muchas. Sí, claro, anteriormente como jugando lo hacía, pero bueno, no. Por favor, chicos, ya sale su nueva música. ¿Cómo está el título de la música? Cuéntanos a nuestros amigos. El título de la música se llama Esta Espera. Esta Espera. A ver, Maisy Fuss, quisiera saber, ¿cuáles son tus primeros futuros proyectos? Ah, claro. Ahora actualmente me encuentro trabajando en varios proyectos, también así como colaboraciones, ahí estamos. Y nada, así seguir creciendo poco a poco y esperar a colaborar con otros artistas más, así nacionales, tanto como, tanto como de los de aquí, ¿no? Claro. Y así, ahí estamos, bueno, en plena coordinación con los otros y con mi equipo trabajamos. Ay, qué lindo. Ya, pues, esperamos esas colaboraciones con nuestros queridos amigos artistas también de aquí. A ver, como para terminar, quisiera saber a qué artista admiras o quién fue ese artista que te inspiró y decir, yo quiero ser como él. Ah, bueno, como vuelvo a repetir, los artistas que me inspiraron fue Darianqui, Héctor el Father, Tito el Bambino, entre otros artistas más. Ahí están Arcángel, ahí están los artistas de Cosculluela, de Baby Rasta, que trabajaron como dúo también, ¿no? Y ya, pues, sí. Me inspiraron ellos bastante, bastante, pero para entrar al mundo del reggaetón urbano, ¿entiendes? O sea, al reggaetón, al mundo del reggaetón, ya sea el reggaetón, el reggaetón malianteo, el perreo, entre otros, ¿no? Pero más lo que ahora, también tengo otros proyectos pensados que ahora más me inspiraron para sacar, fue en el boom bap y en el rap. El maestro Biko, ¿sí? Tanto como el maestro, el maestro Tempo, ahí está, incluido. Y ellos me inspiraron también a hacer música en el boom bap, en el rap, en el mundo del hip hop. Ahora, ya, pues. Oh, mira, qué interesante, Mishifus. Espero que te vaya muy bien, te deseamos muchos éxitos, gracias por contar con nosotros, con Illuminea. Y esperamos tenerte muy pronto para saber, hacerte otra entrevista de tu próximo éxito. Bueno, Mishifus, que me gustaría que invites a nuestros amigos a que te sigan por todas tus redes sociales. Sí, claro, me pueden seguir ahí por Mishifus, ahí está mi nombre en Instagram, ahí está como Mishifus también en YouTube. En Facebook y tanto como en TikTok también. Ahí estamos dándole mucho palante. Así que chicos, denle like, síganlos. Los queremos muchos. Pues muchas gracias por esta entrevista, Mishifus. Gracias a la entrevista y un saludo muy grande para Illuminea, que ahora estamos en la entrevista. Tanto como para los amigos también que me inspiraron, me motivaron para estar aquí. Y gracias por ellos. Ahí está pues mi estimado Yomer, tanto como que se llama Otrolote. Ahora tanto como Beguina, entre otros más. Gracias. Chau. 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 ¡Gracias!